¡Hola! ¿Qué tal? Soy Alberto Altario y aquí estoy en otro nuevo gameplay de Disco of Rain. Os explico cositas. ¿Veis abajo que hay otro nuevo personaje? ¿Veis que este nuevo personaje tiene un escudo? Parece como un poli de estos de... de... de los disturbios. Pues mira, os voy a explicar un poquito, ¿vale? He hecho bastantes partidas. Os lo voy a enseñar. ¿Veis que pone comando 30? Pues he hecho 30 partidas. Lo que me estoy dando cuenta ahora es que no se ha guardado. ¡Claro, claro, 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 claro! Vale, vale, ya lo entiendo. He aprendido algo nuevo. ¿Veis esta dificultad aquí? Y aquí pone, el progreso no se salva en este modo. Pues parece que sí que se salva porque este modo es horrible. Es el modo más difícil. Este es el que he estado jugando todo el rato. Y este es el que he jugado las últimas partidas, las últimas tres o cuatro. Es más fácil, llegas más lejos y además es con el que conseguí el señor Enforcer, ¿vale? Tenemos a comando y a el señor Enforcer. Pues pone que no se guarda. Yo tenía miedo de que no se guardase y en parte tiene razón, porque mira, os lo explico. Vale. Ya había hecho 31 partidas y a la 31 es cuando desbloqueé al personaje ese, al Enforcer, y hice un par de partidas con él. Y parece que no están las partidas. Se fijáis, solo hay 30 partidas de comando y cero de lo demás. Pero si miramos por aquí, permitidme coger el ratón, porque parece que no va. Pone, mata al gusano magma, a Wondering Bagram, que es como una medusa muy grande, y un coloso. Y lo que te dan es el Enforcer, es que anda que se le viene. Vale, entonces he jugado en dificultad fácil con Enforcer. O sea, con el otro y manda al Enforcer, pone que no se guarda, pero sí se ha guardado porque lo tengo. Así que, en fin. Os voy a enseñar un poquito qué he conseguido. Vale, pues parece que he conseguido bastantes cositas, ¿no? Hay un montón de objetos, un montón de objetos, ¿eh? Muchísimo, ya lo estáis viendo. Y otra cosa que no sabía es que si, por ejemplo, yo cojo este, que además tiene una explicación guapísima, aquí os sale por qué estaba ese cargamento en la nave. Porque la nave era una nave de transporte, y esto se supone que son cosas que habían en la nave. Pues te dice la descripción, la probabilidad de que te salga, dónde iba, está guapo, y una pequeña explicación. Pues si yo cojo uno de estos, lo tengo. Y si lo cojo otra vez, sale un por dos. Que la habilidad que tengas se multiplica por dos. Por ejemplo, esta es de salto, ¿vale? Ganas otro salto. Pues ha habido algunas partidas que le he cogido dos veces. Entonces tenías doble salto, y eso te ayuda a llegar a zonas escondidas, donde no puedes llegar de otra forma. ¿Vale? Estos son algunos que he desbloqueado, pero que no he encontrado. ¿Vale? Todos estos se desbloquean, ya lo veis, lo pone por aquí. Matar a scavenger, no puedes desbloquear esto. Colecciona cuatro cartas, no sé lo que es. ¿Vale? Sobrevive cuarenta minutos. End the teleporter timer with zero enemies on the map. Vale, esto es fácil. Esto es fácil. Voy a tratar de hacerlo ahora. Y sobrevive en lava un minuto. Ja, ja. Bueno. Vamos a lo que vamos. Ah, sí, va a enseñar esto también. Monster Lock. Esto es difícil. Es difícil conseguirlo. ¿Vale? Aquí sale una pequeña explicación y un poco de arte del juego. Este es el Lemurian. Este es el primer enemigo. Aquí tenemos el Rock of Golem. Si queréis, le dais al pausa y leéis esto. ¿Vale? Y si queréis, os lo traduzco y os lo dejo escrito en una descripción aquí, si me lo pedís. Y así no tenéis que traducirlo vosotros. Tenemos al Wisp. Y aquí tenemos este que es nuevo, no lo había leído. Tini Imp. Pequeño. Imp sería una clase de Imp. Es que no tiene traducción. Es como un gnomo, como un... No sé. No lo encuentro traducción ahora mismo. Y aquí está la explicación del jugador. Y creo que estos son los que has matado. No puede ser. Ah, vale. Es la página. Y este es el Coloso. ¿Vale? Tuve la suerte de que me dio el Lock. Monster Lock del Coloso. Pues sin más dilación. Vamos a hacer una partida. Recordad que tiene online cooperativo. Local cooperativo. Pero nosotros vamos a hacer... Normal. Juego normal. Vale. Es que estaba leyendo esto. Ahora os enseñaré... ¡Ay! ¡Que me muero! ¡Que me muero! Os enseñaré un poco las habilidades. Os la explico. Este es el... El... Disparo normal. ¿Vale? Es como una escopeta. Hace pum. 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 Es un poco lento. Pero es muy potente. Después tenemos el golpe de escudo. Que da un golpe de escudo. Y repela a los enemigos. Hacia atrás. Aquí pone 210%. No sé qué significará. Proteger y servir. Este mola mucho porque... Te pones con el escudo. Te agachas. Vas más lento. No te puedes girar hacia atrás. Pero desde delante no te hacen daño. Y además sube la velocidad de ataque de la escopeta. Lo malo es que si te dan para atrás te hacen mucho más daño. ¿Vale? Eso lo he comprobado yo. Y después de estar crowd control. Lanzas una granada. Y se cargan enemigos. Y se cargan enemigos. Las hacen mucha pupa. Entonces. Para enseñaros un poquito más. Hacer una partida que avance más en la partida. Voy a hacerla en el modo más fácil. ¿Vale? Si me lo pedís. Puedo hacerla en cualquier de estos dos modos. Para que veáis como es. No he conseguido aún ningún artefacto. Pero. Pero pronto pronto. Porque sé dónde hay uno. A ver si me sale la partida esa. O sea. La pantalla esa. Y os lo explico. ¿Vale? Voy a utilizar el enforcer. Que es el nuevo. Para que lo veáis. Y. Lo voy a hacer en fácil. ¿Vale? Vale. Pues aquí estamos. Voy a enseñar un poquito lo que hace. El disparo normal. Esta es la granada que hemos dicho. Este es el golpe de escudo. Y si le doy aquí. Vale. Justo me ha salido por ese lado. Ay cabrón. Baja aquí. Baja. Ah no. No bajan. Os voy a enseñar. Se pone el escudo. Ves que ataca más rápido. Y se supone que a mí por delante. No me hace daño. Mira. Lo vais a ver con esa maldita. Medusa. Odio las medusas. A muerte. Vale. No me ha hecho ni puto caso. Me ha hecho daño igualmente. Pero bueno. En este modo de partida. Conseguís más dinero. Los enemigos son más fáciles de matar. Los enemigos dan más dinero. Les haces más daño a los enemigos. Es decir. Es un modo. Bastante. Más fácil que los demás. Oh. Eh. Protección. ¿Veis? Podríamos decir que. Te haces como casi invencible. ¿Vale? Me he enfrentado al coloso. Así. Sin moverme. Y lo he reventado. Vale. Ya voy aprendiendo un poquito más. Qué objetos. Hay. Y qué hacen. Esta bandera. Que he conseguido. Bueno. Lo acabáis de ver en directo. Eh. Se coloca cuando subís de nivel. Y. Dentro de este radio. Conseguís bonificaciones. No sé ahora cuál es. Porque no me ha dado tiempo a leerlo. Pero conseguís bonificaciones. Creo que. De defensa. Es que no lo sé. A ver. De velocidad de ataque. No lo sé. A ver. No. La velocidad de ataque es la misma. Pues conseguís algún tipo de bonificación. Ay. Que me dan. Esto es jodido. Porque si los empujas. Se caen abajo. Y si se caen abajo. No les puedes dar. Pero bueno. Está guapo. Eh. Voy a intentar conseguir. Todo lo que haya en la pantalla. Para que veáis un poco. Como va el tema. Vale. Ahora ya que soy un poquito más. Fuu. Experto. Estos cabrones. Son más fuertes. Y siempre joden la marrana. Vamos a dar por el pelo. Venid. 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 Ahí estamos. Eh. Como veis. Ya he subido de nivel dos veces. Que eso en una partida normal. O difícil. Es casi imposible. Ay. ¿Qué ha pasado? Ah. Era un robot. Mira. Este es el golpe de escudo. Va bastante bien. Uy. Uy. Cabrón. Ese robocito que he conseguido. Vale. Desde aquí sí que le doy. Me va curando. Vale. Voy a dejar que me ataque. Una vez. Venga tonto. ¿Veis? Me cura. Va de lujo. O sea. Es la magia este robocito. Y podéis conseguir tantos como ya en la partida. Y. Y si podéis comprarlos. Por supuesto. Vale. Aquí hay dos enemigos que me los voy a reventar. Fuera. Fuera. Vale. Hay otro robot que he conseguido. Vale. Solo he visto dos hasta ahora. Que dispara. Vale. Es como un pequeño. Le cae un cercillo. Y dispara. Es que me dan mucho asco. Las malditas. Mierdas estas. Cabronas. Si te proteges me he dado cuenta de que te hacen menos daño. ¿No? Buah. Cabrones. Y. Y ataques más rápido. Bueno si ya lo he dicho. Vale. Vamos a cargarnos al cangrejo este. ¡Oh! ¡Uh! Fuera. La verdad es que en modo fácil. O la cagas mucho. Como me va a pasar a mi seguramente. O te pasas la pantalla sin ningún problema. Como veis. La dificultad llevamos cuatro minutos. Y aún siguen fácil. Ya debería haberse puesto por lo menos la primera rayita. Arriba a la derecha. Si estoy hablando. En los otros modos suele ser más rápido. El contador ese. ¡Una guitarra! And his music was electric. Vale. ¿Y qué me beneficia eso? Cabrón. Te odio. Te odio. Otro nivel. Mira. Estos cabrones. Si que los odio. Fuera. ¡Ah! Electrocuto. Vale. 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 A ver. Sí. Los electrocuto con mi guitarra eléctrica. Estos totems. Como habéis visto. Ya os lo expliqué. Pero te dan. Pagas lo que te pone. Y hay una probabilidad. De que te den cosas. Y otra de que no te den cosas. Y te jodas. En modo fácil. No sé si es más probable que te den cosas. Mira. Aquí está el teletransportador. Voy a gastarme dineritos en esto. Vale. Esto es guapísimo. Porque te estás quieto. Serán unas setas. Y te vas curando bastante rápido. En este modo te curas 16. En el modo normal te curas 7. Si no recuerdo mal. Y esto para el tiempo. Si tienes la vida muy baja. Y esto. No lo he cogido nunca. Retalite. Un taking heavy damage. ¿Pero qué dices? No entiendo. No sé lo que me ha querido decir. No sé qué es letalite. Ahí va. Odio estas bolas de fuego. En verdad odio todos los enemigos de este juego. Todos son cabrones a su manera. Vale. Aquí me voy a tocar. Wandering Vagrant. Perfecto. La que odio. Pero a muerte. Vamos. Esta sí que la odio. Pero como veis. Con este enemigo. Es bastante fácil matarla. Porque. Lanzo unas bolitas. Vale. Sí. Me hacen daño. Pero. No es nada comparado con el daño que le estoy haciendo yo. Vale. Me lo voy a cargar. Pero ya. Ahí está muerta. Chain Knock Enemy Backwards. Vale. Y ahora a ver si conseguimos hacer. Que antes de que acabe el tiempo este. Cargarnos todos los enemigos. Pero lo veo un poco difícil. Anda. Mira. Otro. Otro mierda. Nunca sé cómo se llama eso. Achievement. Vale. Ahora me lo traducí vosotros. Otro logro. Que no lo he ido bien. Pero. Buah. Ataco mucho más rápido ahora. Ah sí. Cuanto más. Nivel tenéis. Más fuerte atacáis. He subido dos niveles. Chaval. Y. Y más rápido. Parece que atacáis también. Buah. Cabrón. Por aquí. Eh. El logro ese que quiero coger. Dice. Cargarte todos los enemigos de la pantalla. Antes de que se acabe el tiempo del portal. Lo malo es que hasta que no se acaba el tiempo del portal. No. Paran de aparecer enemigos. Entonces no sé cómo puedo hacerlo. ¿Veis? No paran de aparecer. Es imposible. Entonces. Cuando te cargas el portal. No sé si ya lo visteis cuando. No. Vale. Es que hice una partida. Cuando salió un primer. Un. El primer enemigo que jugué. Y lo grabé. Pero no lo he subido porque. Justo cuando paso al otro lado. A los dos minutos muero. Entonces una partida de. Diez minutos. Vale. Quería hacer algo más consistente. Esta. Lleva catorce minutos. Eh. Es que no sé qué hacer. Porque una partida muy larga. Es aburrida. Eh. No sé si lo cortaré. O no lo cortaré. Pero. No sé. Voy a intentar ir rápido. Aunque en esta ya me he pasado siete minutos. Es mucho. Entonces. Tenéis dos opciones. Una vez. Eh. Una vez. Habéis completado el portal. Os vais por ahí. Compráis todos los cofres. Porque tenéis bastante pasta. Seguramente. O pasáis. Y la pasta se convierte en experiencia. ¿Veis? Y ahora nos llevan. Nos llevan a otro bioma. Aquí estamos. Vale. Este bioma es un cabronazo. Yo he llegado a llegar. ¿Han llegado a llegar? Ah cabrón. Al tercer bioma. Vale. El otro día jugué. Y llegué al tercer bioma. Eh. Me reventaron el cacas. Poco. Poco después de. De aparecer. Entonces. Lo que voy a hacer. Como los biomas no tienen más cosas. Así. De enseñar. No sé sabéis. Eh. Enseña un bioma. Es un bioma. ¿Sabes? Solo cambia el aspecto. Y los enemigos. Este es el limp. Ese del que conseguí el lock. Ahí va. Otro nivel. Madre mía. Estamos sembradísimos. Fuera. La verdad es que en modo fácil es. Muy fácil. Ya habría muerto unas 40 veces. Eh. Espera. Que le tengo que dar un poquito más. Voy a intentar. Encontrar al enemigo ya. Y así os enseño el tercer bioma. A ver si llego. ¿Vale? Me están saliendo chispas. Pero eso creo que es de la. De la. Oh Dios. Hijo de puta. También. Los odio a todos. Es de la. Esto de la. 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 Como francotirador. Hijo de puta. Me da mucho asquete. Lo reviento por tonto. Si. Habían tres cápsulas. Puedes escoger una solo. Y las demás se van a la mierda. ¿Vale? Eso es lo que os quería explicar. Y. Daño por caída. Como veis. No es muy fuerte. Hay una habilidad. Que es. Daño por caída. O sea. Cuando le caes a alguien encima. Le haces pupa. A él es un zapato. Este cabrón se teletransporta. Muere. 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 ¿Mueres? Mueres. En los modos normales. Es una puta locura. ¿Esto qué es? Es como un dron. Que no he cogido nunca. ¿Vale? Me lo apunto. Para cogerlo. Porque mola. Esos bichitos de ahí arriba. Eh. Envenenan. Envenenan el. El ambiente. Fuera de aquí. A ver si con el chico 207. Y veis ya también. Otro tipo de dron. Junto a mí. Que yo no los he visto todos. ¡Cabrón! ¡No escupas! ¡Ay! Que peste. Hola. Adiós. La verdad es que es la magia. Este personaje es. Es magia pura. Es de por sí. Creo que tiene más vida. O no sé si será por el modo fácil. Vale. Ya tenemos. Dinero para. Conseguimos. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Hostias! ¡Qué cabrón! ¡Lanza misiles! ¡Ja! La bava hostia. Me encanta. Cállate. No escupas. Y hace 36 de daño. No es poca cosa. Bueno. Ya hago 50. Pero porque. Es un modo fácil y tal. Os odio. ¡Ay mierda! Fuera. Eh. He dicho que iba a coger el portal. Pero no estoy. Siendo fiel a mi padre. Ahí está. Ahí está. Entonces. Espera. Voy a intentar ir por aquí abajo. Y no quiero asaltar. Perfecto. Voy a ir por aquí. A ver si consigo llevar al portal. Y vemos otro enemigo. Hasta ahora he visto. Un imp. De esos que. Que no sabía traducir. Muy grande. Y muy cabrón. He visto como una sombra. Como un fuego lila. Que es un hombre. Que tiene como un aura. Lila. De fuego. No sé si será fuego. Ahora lo que coño será. Pero no es difícil de matar. En este modo es bastante facilón. He visto el gusano de fuego. He visto. ¿Veis? Me ha robado dinero. Y no me ha dado nada el cabrón. He visto el coloso. Y he visto la medusa. Que acabáis de ver vosotros también. ¡Guau! Fuera de aquí. Voy a intentar matar el siguiente enemigo. Os enseño el otro bioma. Que por ahora siempre me ha salido a mí del mismo. ¿Qué le pasa a ese colega? Vale. Por aquí. No se puede pasar. ¡Ay! ¡Ay! Vale. Tengo que subir para bajar. Es como un pequeño laberinto esto, ¿eh? No subas tanto. Vamos a ir rapidito. Todo lo rápido que le permiten las piernas al colega este. ¡Ay! Os odio a todos. No voy a matar a nadie porque es que lo enseñan el siguiente bioma. Y a ver si será un enemigo nuevo. Vale. Sé que me estoy pasando. Sé que ya llevamos 20 minutos. Pero es que si lo corto... Pero es que si lo corto... Otra partida así empezada. ¡Ay! Vale. Otra partida así empezada. No sé si tendría mucho sentido. Porque es que voy a morir. Más que pase al otro lado, no voy a tardar mucho en morir. Así que... Amplio 5 minutitos este capítulo. Por aquí se baja. Y así lo vemos todos juntos. Vale. ¡Guau! Vaya hostia me he dado. Esos... Estos tótems das vida. ¿Vale? Y te dan cosas. Vale. Reduce el cooldown en los ítems. ¡Oh! Mola, mola, mola. ¡Mola! Vale. Este arito lo que hace es... Me van a matar. No, no, no. No, 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 no. No, no me matan. Vale. Tenemos ahí el dron. El dron cabronazo lo llamaremos. Y otro dron. ¿Dónde está? ¡Ah! Ese dron no lo he visto nunca tampoco. Está guapísimo. Vale. Voy a activar el malo. ¡Oh, ahí va! Me dice, espera, no. Sobrevive 90 segundos. ¡Magma worm! Es un cabronazo, ¿vale? Este gusano. Le podéis dar en cualquier lado. Al bajar, os intenta meter... Su cuerpo en vuestro cacas. Pero no es muy difícil de matar. Vale. Lo malo es huir. ¡Ah! No, aquí voy a morir. Aquí voy a morir. ¡No! ¡Curadme, curadme, curadme! ¡Cabrones! ¡Ah! 97 de vida. Mal asunto. Vale. El gusano llega donde lleguemos. Nosotros nos podemos deshacer de los enemigos. Así. Aparecerán más. Pero me cago en su puta madre. ¡El gusano! ¡No! Es muy lento este personaje. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este item with no drop. Ah, vale. Perfecto. No sé lo que es. El puto gusano es un cabrón. Y este personaje es muy lento para el gusano. Porque sale. Tú le puedes atacar en toda la cola. O en la cara. Y cuando sube, va hacia ti. Entonces, si estás con el escudo. Parece que no le hace caso el escudo. Y te quema. Con el otro personaje, con el comando. Más que sale, le disparas. Le tiras toda la mierda que tengas. Y al caer también. Y le puedes esquivar. Pero con este parece que. Que no va nada bien. Pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. Cuando vaya consiguiendo más cosas. Os lo enseñaré sin dudarlo. ¿Vale? Esta vez lo he enseñado. Porque había conseguido un personaje. Que es muy difícil. Hay que matar a los tres enemigos. Que parece fácil. Pero yo lo he intentado siempre. En modo normal. Y hasta que no le he puesto en modo fácil. No lo he conseguido. ¿Vale? No es matarlos a los tres seguidos. Sino matar a los tres una vez. Por lo menos en todas las partidas. Pues nada. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Comentad. Compartid el video. Para que lo vean muchos amigos vuestros. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.